Estoy probando OBS Studio, Open Broadcaster Software, y está bastante interesante, tiene algunas opciones, no es tan sencillo de utilizar, pero tampoco es tan complicado. Esta es mi pantalla, ya configuré algunas escenas, básicamente este software sirve para hacer transmisiones en vivo, pero también permite hacer algunas grabaciones utilizando este esquema que tiene de escenas y fuentes de video, audio, y dentro de estas escenas tengo algunas configuradas, por ejemplo, tengo una presentación, y aquí vamos a meter y modificar algo. ¿Dónde están? Bueno, no la encuentro. También tenemos, tengo configurada aquí una escena compuesta, en donde se pueden ver este, esto de manera diferente. O una escena al revés, ¿no? Tendría que hacer algún lado para... Bueno. Y también se pueden configurar dentro de las diversas fuentes, pues otras cámaras, ¿no? Aquí tengo una cámara... Ahí, ya se quitó. Ahí está. Estoy utilizando mi teléfono, entonces... Cámara 2. Un poco de retraso, pero pues es la cámara de mi teléfono, es algo muy rápido. Bueno, ¿qué más? Pues ya, básicamente, pasé por todas las cosas que quería mostrar aquí, y espero que te guste. ¡Gracias! Ya.